Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Xilato y vamos a darle a nuestro queridísimo y bien amado Geralt en The Witcher 3 Will Hunt Os recuerdo que estos son los extractos del canal morado donde nos podéis encontrar todos los días o casi todos los días Lunes a jueves, sábados y domingos Y vamos a ver donde nos lleva nuestro querido Sardinilla Así que sin más dilación, dentro vídeo y hasta ahora Pues venga, vamos a continuar con nuestro amigo Geralt Después de haber hecho lo de la ruta esta A ver Aunque no lo parezca hacer tanto que no toco Me he puesto el mod que te dice donde están todas las misiones que tienes Seleccionadas Sí, sabemos más o menos donde están todas las misiones que tenemos Coño, esta está toma por culo Vale, pues vamos aquí, que tenemos varias Ay, se me ha olvidado Se me ha olvidado, un segundito Segundito De The Witcher hay que jugarlo con los comandos de voz Vale AXIA Entonces, vamos a ver donde tenemos las misiones En teoría por aquí hay varias misiones Habla con el anciano y encuentra a la persona que publicó el concat Así es verdad, estábamos recogiendo todas las misiones del mundo Eso es lo que estábamos haciendo Pero nos faltan aquí Y aquí, bueno, primero vamos a hacer esto No, vamos a seguir recogiendo las misiones que nos quedan repartidas por los cablones del mundo Y aquí, bueno, vamos a seguir recogiendo las misiones que nos quedan repartidas por los cablones del mundo Muy indicador, lugar sin descubrir, bla 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 El contrato, contrato, monstruo del camino principal Carrea por la gloria Y contrato de monstruo Entonces, nos queda un tablón más, ¿no? Sí, en teoría nos queda Uy, miedo En teoría nos queda este tablón de aquí Pues vamos, vaya Y una vez los tenemos todos, nos liamos Ya estaba ahí yendo en dirección contraria Con cuidado y no robar que luego ya sabemos No lo basa, vale, pues ahora Ya nos podemos liar con las misiones Vamos, entonces tenemos aquí esta O vamos para acá Ahora es que esto de que te salgan todas las misiones en el mapa es una gozada No tenemos aquí una por una ¿Qué es lo que nos queda? 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 El novio de mi prometida El novio de mi prometida O sea, cuando tú te prometes con alguien Es tu novio Bueno, tu prometido Depende del precio A ver, 249 porque le vamos a meter Vamos a empezar con un 20% más Bien, entonces acepto el trabajo Vale, a ver, necesito un vendedor para quitarme mierda A ver, que tienes Un libro que no he leído Dos libros que no he leído Me los llevo Ahí arriba hay un herrero Ahí lo podemos vender Las armas Vamos a ver ¿Me vendes algo decente? ¿Algo que me falte? No No Entonces Ahí está, he dicho que no Esto sí, esto sí Y la verdad es que esto también se lo va a usar No, amigo, no Casi me equivoco 143, tampoco hemos perdido mucho Ah, espérate, esto es con el Preparar Todos los equipados Y Desmontar Es que me da pena desmontar esto Pero lo que sí que hay que desmontar es esto Que esto poco a poco es lo que nos hace Es lo que nos hace tener peso Los fósiles valiosos no sé para qué coño Para qué coño sirven Vale, ya Que había entrado Había entrado Gentuza Al canal Podemos continuar rompiendo cosas Es que esto al final no sirve para nada Los fascos Me da vida Ah, vale Pensaba que me va a costar 1300 Es que si se lo vendemos no da 1300 Ojito Aunque sea poco Con estos dos Oye, ¿nos bajamos de peso hoy o qué? A ver si realmente nos lo compra por 1300 Es que ni siquiera nos lo compra Hijo de puta Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es Que te está entreteniendo el vídeo O te está ayudando Y te vas a ver Por aquí abajo Os dejo las redes sociales Instagram Twitch Youtube Bla 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 Donde podéis venir a verme A cada día De lunes a jueves En Twitch Viernes y sábado Y domingo Viernes descanso Obviamente Algún día hay que tener de fiesta Así que Os dejo con el vídeo Y hasta pronto Que hijo de puta Ni siquiera nos lo compra 1040 Nada, no bajamos de peso Nada, no bajamos de peso Y el de caballo A 140 Estatuilla de Melitele No pone nada de que sea Vale Pues ya está Ya no podemos limpiar nada más Ala Adeu Farewell Adiós Buen viaje Ya he limpiado Lo que me decía Ahora Se nos ha quedado activada esta No Se nos ha quedado activada La de Yennefer Bueno, da igual Tampoco lo necesitamos Pero tenemos esto Ah, vale Perfecto Si le das Está guapo Está guapo El helado Este Sardinilla Ven No vienes Sardinilla Ahora Ven aquí Sardinilla Qué guapo que eres Tú si eres Un buen caballero Eh, abajo Qué le pasa Señora Que me Sardinilla ¿Has visto que Nils murió? Víjate a la llave, grandes manos, como un claro patrón en el cielo. Luego escuché a él gritar. Algo agarró a él, levantó a él, y voló hacia la caja del mar. Pero él estaba vivo, gritando mi nombre. Pobre P... Voy a mirarlo. Tengo que explorar esas cajas que Brit mencionó. Vamos arriba y ya quedemos para abajo. Arre. Si ha salido en medio, mejor es. Ya se ha quedado, ya se ha quedado atractado el puto jardín. En el momento. ¡Al galope! Vamos, corre Sardinilla, corre como el viento. ¡Llévame! ¡Llévame hacia las cuevas! ¡Uy, uy, uy! ¡Abajo! He dicho, una bestia gigante con alas. No sé, no sé. ¡Nos en cantidad! ¡Hoy muy! Mi negro, aparente. Poder. Pobre. Pobre. ¡Cobre. Poder. 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 Vamos por ellos Todos sabemos, después de haber visto Goblin Slayer, que una espada tan grande no resulta bien en las cuevas Se te quedan atancadas y luego terminan pasando de cosas malas a las acerotisas ¿Qué coño es eso, tío? Vamos a ver, deja tocarme, con vuestras cuchas manos Que encima no dejáis nada Ah, vale No, desde luego necesitamos la antorcha Esta cueva está más oscura de mi papá Malucene Malucene, la mad and dangerous lady of the depths Claramente, se había habido aquí Las mismas escalas que en el altar El culto de Lemusene no apareció de nada La chica ha estado viviendo hace un tiempo Se ha ido a hibernación hace un tiempo, pero se está alucinado Y se está hungry Empujar A ver, no se puede romper 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 ¡Gracias! ¿Que habéis soltado algo? Se lo ha llevado por aquí Vamos a hacer una pausa Y ahora continuamos Bueno, sed felices hasta ahora ¡Gracias!